de la Procuraduría de Justicia consideró que la mejor forma de cerrar el caso Karen era filtrando los videos debe considerar misión cumplida las campañas contra ella y las descalificaciones al movimiento feminista ¿De dónde saca eso Daniel Moreno? ¿De dónde saca? Primero, está perdido en esta, está perdido Daniel Moreno y aquí está Lourdes Murguía y está Daniel si le reporte hace un poco están los reporteros de Televisa ellos saben de dónde salieron los videos no salieron de la Procuraduría está perdido Daniel Moreno que generalmente es riguroso en esta está perdido pero ni de cerca esto es una filtración Pues mira yo creo que no sé si se está confundiendo Daniel que además no se vale siendo periodista con mucha experiencia no se vale sacar conclusiones fáciles hay un video de 15 segundos que efectivamente la autoridad por lo que hemos visto en todos los canales y me refiero a los canales de chats y distribución lo pone lo podemos ver es un video de 15 segundos a veces lo pones Andrea que incluso en algunos momentos lleva unas siglas del puesto de mando de la Ciudad de México pueden ponerle o no esas siglas hay algunos que lo presentaron sin siglas mira son los 15 segundos y ahí tiene unas pequeñas siglas 15 segundos me imagino que es al que se refiere a lo mejor Daniel se refiere a eso a los videos que presentaste no se puede refirir que dura como un minuto y él si reporte un poco y además tiene buena relación ahí con la gente de Televisa sabe que esos videos salieron Daniel Elemental son las cámaras de seguridad y los entregó la gente del bar Elemental pero de reportero el primer año ahora por qué no lo dieron a nosotros no se lo dieron estaba la gente del Foro TV pues no se eso ya pregúntenselo pregúntenselo allá y eso creo que era pero bastante Elemental y lo fácil en esta que no entiendo además viendo Daniel Moreno es decir les filtraron los videos que por lo demás Daniel y lo sabes nosotros cuando nos filtran o nos entrega una autoridad un material así somos los primeros en decirlo la autoridad nos entregó este video y lo pasamos lo hacemos sin desdoro ninguno pero en fin Marco y también se comenta que hubo como si fuera de verdad una especie de agravio el que se publiquen de manera inmediata y no tuvieron empacho en hacer los públicos de manera inmediata pues está en la lógica de un medio de comunicación su capacidad de respuesta al revés nosotros queríamos ponerlo en redes sociales a las nueve y media de la noche entonces ahí hay un doble despropósito por una parte es el fruto de un trabajo de reporteros en la calle y un equipo en redacción que la verdad hay reporteros en la calle todavía vemos muchos y buscando información y la otra la necesidad y la obligación de un medio de responder rápidamente si no tenemos capacidad de respuesta cómo podemos aspirar a informar de manera aparente lo hubiéramos sacado en el noticiero de lunes hay muchos periodistas que creo que llegan o han estado tuiteando que era preferible no decir nada o sea que la gente se quedara con la idea de que algo malo le había pasado a Karen porque pues que estamos siendo misóginos que estamos siendo machistas que estamos siendo por informar que Karen no estaba secuestrada ¿Hemos hecho un juicio de valor nosotros? No, claro que no claro que no simplemente dijimos no estuvo raptada estuvo en este lugar estuvo en este lugar por tantas horas fuera un bar fuera una iglesia fuera lo que fuera lo hubiéramos tenido que hacer Humberto el video daba terminación a un hecho tan relevante que se convirtió en la principal tarea del todo el gobierno de la Ciudad de México a decir de la propia procuradora Ernestina Godoy y que colocaba en un necesario punto de serenidad a una ciudadanía que reclama con justicia por el tema de los feminicidios y las desapariciones de las mujeres no estando justificada esa preocupación para el caso lo que ocurriera en adelante es el del ámbito de competencia personalísima de Karen es decir si haya bebido o no si haya ido con un hombre o no no tiene ya relevancia luego en el debate ético luego de la demostración periodística de que no existe al menos en este caso nada que preocuparse en segundo se acusa una filtración señalando la existencia de una mala praxis periodística pero se incurre de suyo en otra que es la de afirmar sin conocer sin conocer clarísimo aquí no hubo ninguna filtración quien podía entregar ese video pues la gente del bar del bar cali elemental ahora porque no se lo entregan a nosotros no se lo entregan a otro medio pues eso ya pregúntenselo a la gente del bar cali en todo caso si hubo una filtración pero no fue de la procuraduría fue de la gente del bar si lo quieren poner en esos y probablemente fue Ciro porque Lourdes estuvo en la calle más de 10 horas y porque los vecinos porque los vecinos comenzaron a platicar con Lourdes a ver Lourdes los vecinos le dejo el lugar porque porque le invalidan la chamba Lourdes pues es de partirse a su madre este trabajo punto si te metes lo sacas eso es de reportería básica a ver Lourdes a ver Ciro mira nosotros a ver pon atención Ciro nosotros le dimos seguimiento a este caso como ya hemos contado desde radio desde temprano luego pudimos hablar con el papá de Karen con el señor Miguel Ángel terminando nadie había hablado con él él nos contó lo poco que sabían hasta ese momento de la desaparición de su hija Karen terminando el programa yo estuve en contacto con él acordamos una entrevista ahora con cámara para el programa de la noche íbamos en camino justo yo le hablé a las 11.23 11.27 exactamente la llamada de mi celular me dio la dirección de donde estaba de la casa de Karen íbamos para allá y en ese momento minutitos después fue cuando Karen llegó en ese taxi que salió en el video que ese sí salió de la policía de investigación porque fueron ellos los que grabaron cuando Karen llega a su casa y los que estaban ahí sí y bueno aún cuando llegamos volví a hablar con el papá le dije que ya estábamos ahí que ya me hemos bajado y me dijo que su hija ya había llegado que estaba la policía platicando con ella la policía de investigación que en un momento nos atendían durante todo el día estuvo llegando amigos familiares de Karen y además pues policía de la Ciudad de México y nos decían que estuviéramos esperando que iba a bajar el papá no Karen que porque ella estaba muy afectada que no había querido hablar con nadie que llegó directamente a su cuarto y que no había querido hablar ni con los psicólogos que habían llegado a su casa para atenderlo nos dio la noche al final casi a las 9 de la noche bajó finalmente su hermano por lo que comentamos también en radio que empezaron a decirle a Daniel Espíndola que él había golpeado hacía tiempo o a una mujer salió nos explicó nos mostraron un audio solo a Foro TV y a Imagen Televisión que éramos los dos únicos medios que ya quedábamos en ese momento en el lugar todos los demás ya se habían ido tuvimos ese audio terminamos de hacer esta declaración de Daniel Espíndola nos dijeron que era lo único que iba a declarar que no iba a aceptar preguntas justo estábamos terminando cuando bueno llegó un vecino y nos contó lo del bar que Karen no había estado en ese lugar nos dijo como se llamaba el bar estaba a 800 metros de donde vive Karen menos de un kilómetro este bar Cali en ese momento yo informé a mis coordinadores de imagen les dije lo que estaba pasando y que nos íbamos a mover a Jonathan Pardiñas que nos íbamos a mover hacia este bar llegamos al bar me presenté bueno llegué a hablar directamente con el responsable le dije lo que estaba pasando él me dijo que como me había enterado le dije que un vecino nos había pasado nos confirmó le pedí las imágenes minutos después llegó Foro TV estábamos ahí viendo lo de las imágenes y bueno nos llegaron las imágenes y nos quisieron entregar las imágenes así que pues ni hablar saludos a Daniel pero pues en esta sí sorprende además la ligereza la ligereza se les filtró la procuraduría y quién te lo dijo Daniel cuántos reporteros pusiste Daniel por ejemplo a trabajar el tema ayer supongo que ninguno y te lo digo en serio porque si veo tu portal la nota del caso de esta señorita dice redacción de animal político tú supongo que no mandaste a nadie por lo tanto no tienes a nadie ahora la pregunta a responder creo yo para el periodista Daniel Moreno y para cualquier otro dónde está Karen que no era la pregunta a responder ayer dónde está Karen y se resolvió cuál es el problema o sea cuál es el punto de resolver periodísticamente eso Daniel Moreno explícanos bueno dejémosle ahí ¿algo más? nada más Ciro rápidamente la procuraduría estuvo cerrada toda la tarde la información no salió nada de ahí de la procuraduría ni siquiera datos ni siquiera absolutamente nada estuvieron cerrados todo el día no te hicieron nada